Este martes dos de los grupos económicos más importantes en la entidad, Grupo Plaza y Grupo Excelencia, signaron una alianza estratégica que ofrecerá beneficios a los clientes de ambos sectores, el gastronómico y el automotriz respectivamente. Al tiempo de anunciar el primer concurso Grupo Plaza, pon un auto en tu casa, Rubén Contreras y Alejandro Covarrubias aseguraron que el objetivo de esta alianza es el de atraer y brindar mayor satisfacción a los clientes por medio de intercambios mutuos. Al respecto, Rubén Contreras comentó. Hemos hecho una combinación de esfuerzos en beneficio, en precio, en servicio, en calidad para la gente, para los clientes a los que nos debemos, para los clientes a los que estamos dispuestos a servir y que estamos con la obligación de servirlos de la mejor manera. Como parte de los beneficios a favor de los clientes de Café Plaza, Grupo Excelencia ofrecerá pruebas de manejo. Cabe destacar que este es uno de los más importantes en el ramo automotriz ya que maneja seis marcas, Honda, Acura, Renault, Nissan y Suzuki. En cuanto al concurso, las bases se pueden consultar en los establecimientos de la cadena. Su vigencia es del 15 de julio al 15 de octubre y el primer premio es un automóvil Renault Stepway 2013 mismo que estará en exhibición en diversos puntos, informó Verónica Burto. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.